¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Un saludo grande para todos y pues les voy a comentar dos temas al respecto que tienen que ver primeramente con el Chucky Lozano y posteriormente con Carlos Vela. El Chucky Lozano pues es acerca del análisis de lo que podemos esperar con el Napoli y yo creo que puede jugar por volante por izquierda que es su principal cualidad y su principal posición que yo creo que debe de jugar en ese equipo pero vamos a ver qué dice el técnico, yo creo que ahí es donde más brilla, donde más fluye su fútbol, su nivel de juego, su forma de encarar a los rivales, a los laterales de ese mismo lado y yo creo que ahí puede ser una gran temporada este año con el Napoli, esperemos que sea. Y por el otro lado pues la enorme anotación que hizo Carlos Vela, enorme jugador también que lamentablemente ya no quiso ir a la selección nacional, como ya todos ya sabemos pero la calidad que hizo ayer haciendo un doblete, sobre todo la segunda anotación es un golazo prácticamente de media cancha, viene el recorrido y se lleva a tres jugadores en total junto con el portero, entonces fue un golazo de crack y esperemos que siga brillando y deslumbrando en la MLS que lleva a 25 goles en 25 partidos, es impresionante y ojalá que se pueda seguir desarrollando de gran manera su gran calidad futbolística que yo le conozco de gran manera y esa pierna zurda privilegiada que tiene la sigue explotando al máximo. Así que gracias por su atención, este análisis de estos dos temas del fútbol así que si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete al canal por favor y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y sobre todo sigue todas las redes sociales de Ráfaga Deportiva y por supuesto sigue el Patreon para que ahí podamos seguir interactuando, seguir... Entonces ahora sí que teniendo más en contacto con ustedes y sobre todo pues que puedan ahí hacer un donativo especial para que siga creciendo esta página para ustedes, así que yo les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.